Lorena Hinojosa Oliva, coordinadora regional de la Caniraca en Baja California Sur, mencionó que esta Semana Santa promete ser una temporada de gran actividad económica para los empresarios turísticos. Indicó que nuestro destino se ha consolidado como uno de los preferidos para vacacionar durante esta época del año, la cual augura un repunte significativo en las ventas para los restauranteros y prestadores de servicios turísticos. La Semana Santa es muy buena para todas las empresas subcalifornianas. Cuando decimos Semana Santa todos nos abocamos a playa, diversión en el mar y esto sin duda alguna es bueno para Baja California Sur. Se mueve mucho turismo local, entre nuestros municipios hay mucha circulación de turismo, pero también de con nacionales que visitan Baja California Sur e incluso del extranjero. Vamos a tener derrame económica muy buena, el Puente Largo, Semana Santa y esta derrame económica permea para muchas familias subcalifornianas. No solamente se trata de que el restaurante esté lleno, sobre todo los restaurantes de pescados y mariscos se abarrotan, pero significa derrame económica para pescadores, para proveeduría local muy buena, así que la esperamos con ansia ya este fin de mes. Hinojosa Oliva enfatizó que este aumento en la actividad económica durante Semana Santa no solo beneficia a los propietarios de restaurantes, sino que también impacta positivamente a diversos sectores de la economía local.